Música Dios del cielo que existe la mañana y también que brille pa' ser el sol Dios del cielo bendice nuestras almas Tú que traes el amor Cuando los reyes le volan al niño En un portal cerquita de Belén Eres la fuente, la luz que está desciende Señorón y potente, la gloria eres tú Cuando los reyes le volan al niño En un portal cerquita de Belén Sin vacilar, el mundo va de fiesta Y cada corazón musica esta oración Dios del cielo que existe la mañana Y también que brille pa' ser el sol Dios del cielo venimos a adorarte El que ofrenda el alma mía Ya las campanas nos dan la fiesta Porque ha nacido Dios el Salvador El sol le dio, le rayó su pulmón Para lo arregloria toda una eternidad Dios del cielo, el Señor del cielo Dios del cielo, Señor del universo El que da Dios muestra el camino Dios del cielo, venimos a adorarte El Dios en la hermana mía El Dios en los artistas Señoras y al gender y y y y y ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora?